Con nuestra Casa de Altos Estudios en la Universidad Nacional de Villa María, estamos en un mes especial, lo que viene son las elecciones y hemos hablado con el rector Luis Negretti. Por reglamento de la Universidad Nacional, las elecciones de medio término, la Junta Electoral es presidida por el rector con un núcleo de docentes y también de trabajadores no docentes que conforman ese espacio que es la Junta Electoral y cada dos años nuestra universidad, que está transversalizada por este principio de la democracia, vivencia este periodo eleccionario. En este caso lo que se va a elegir son la autoridad ejecutiva del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, es decir, el decano, cuyo único candidato es el ingeniero Germán Caseta, pero también se van a elegir los consejeros del Consejo Superior y de los tres consejos directivos de los institutos académicos pedagógicos, donde participan docentes, estudiantes, no docentes, y graduados. A su vez también, en este mismo proceso, estamos aprovechando para llevar adelante la institución de un órgano colegiado de consulta en la sede Córdoba, que es la primera vez que se va a elegir, y también hemos aprovechado para la elección del coordinador de la carrera de medicina veterinaria que se dicta en la ciudad de Villa del Rosario. Las elecciones son el 15 y 16 de agosto, y hay cerca de 10.000 personas que están habilitadas para votar entre los cuatro claustros. ¿Cuáles son las expectativas, Luis, después de varios procesos que has pasado también, no solo como rector, sino antes como decano, cuáles son las expectativas, siempre una elección nueva? Sí, la expectativa es, en principio, desde nuestro lugar como Junta Electoral, garantizarles a todos igualdad de condiciones, tomar decisiones con ecuanimidad. En este caso hay espacios donde se han presentado listas únicas, por ejemplo, decía recién el candidato a decano de Ciencias Básicas y Aplicadas, los consejos directivos de Humanas y Básicas y Aplicadas, igualmente la representación de esos institutos en el Consejo Superior, no así en el Instituto de Sociales, donde hay otras propuestas y donde seguramente la campaña se intensificará con las distintas voces en las próximas semanas, lo cual es natural en el espacio de la comunidad universitaria. De igual manera, entre estudiantes también, hay varias listas que se presentan y por ahora el proceso electoral se da en condiciones de total normalidad y esperemos que así sea hasta la proclamación de autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!